A su partido son perseguidos y además se les entorpece la posibilidad de desarrollar obras como hoy están haciendo en el Estado Lara, que quiero denunciar al país. Han decidido allá al PSU convocar a una asamblea del Consejo Federal de Planificación de Políticas Públicas sólo con el propósito de tratar de frenar la obra desde el punto de vista de infraestructura y la obra social en materia de salud, de educación y de recuperación de todos los espacios deportivos en el Estado Lara para los sectores más débiles de la población que viene adelantando Henry Falcón.